... Mi proyecto es muy difícil de describir. No es rock and roll, son sonidos, ruidos y cuadros. Como asesinar Felipe, me contactaron con un disco que habían hecho con una orquesta, que lo escuché y me pareció asombroso. Quedamos en contacto y cuando fui a Chile con Faith No More, tuvimos un encuentro y realmente me cayeron muy bien y empezamos a trabajar juntos. Si comparas Talking Book y Faith No More de manera superficial, no tienen nada que ver. Pero creo que hay cosas de Faith No More que se pueden encontrar, porque escribí mucha música y fui parte de Faith No More durante muchos años, así que alguna similitud hay. Cada noche con Talking Book es diferente. A veces puede ser una música muy violenta, o puede parecer eso, y a veces puede ser muy reposada o muy tétrica. Cambia en cada lugar, aunque toquemos los mismos sonidos que en el álbum. Podemos improvisar y entonces en vivo es muy diferente, porque puede haber más tensión y espontaneidad. Realmente no puedo decir si hay algún proyecto con Faith No More. No puedo decir si algo está ocurriendo o no. A todos nos gusta la idea, pero Mike Patton estuvo muy ocupado en los últimos seis meses, así que tendríamos que hablar. Faith No More es muy físico para mí. No puedo tocar esa música si no es de una manera muy física. Esta música es muy mental. No hago nada. Solo trabajo con sonidos y escucho. Es muy diferente, tanto para mí como para los otros músicos.